... Pues así es, yo creo que con una agenda muy intensa, una agenda no solo en Fitur, en el propio Fitur de turismo que lo conocemos, sino también en Fitur Eventos, en todos los espacios que tenemos y que queremos proyectar. Yo creo que Arona hace una apuesta muy decidida, una apuesta decidida por esa Arona natural, una Arona natural, ahora no conocida, donde hay paisajes tremendamente bonitos, donde hay lugares recónditos que deberían ser conocidos y visitados por todos aquellos turistas que quieren venir a nuestro municipio y fundamentalmente porque no se puede entender Arona, esa Arona que no es solo del sol y la playa o el sol y el mar, sino que es una zona, es una Arona que después de Playa de las Américas, de Playa de los Cristianos o Costa del Silencio, también hay una Arona natural, una Arona natural donde, por ejemplo, tenemos que acarician nuestras playas y nuestro litoral a nivel mundial, unos cetáceos importantes en nuestro municipio, pero también, como bien decíamos, esa Arona donde tiene un rico patrimonio cultural, donde un rico lugar donde visitar esa zona de reserva de rasca que hemos ampliado y que queremos proteger. Esto no es una cuestión de convicción solamente, sino de hechos siempre respetando la sostenibilidad y este cambio climático y eso es lo que hemos venido a hacer Arona. Con esta vicefalia en estas dos marcas, por un lado, reforzar los eventos que tenemos, el Arona Culture Pride, el Fashion Week, el consiento limpio contra el plástico fundamental, el Arona Blue and Green y también le sumamos ahora todo ese carnaval internacional de los cristianos, yo creo que son los pilares fundamentales para hablar de esa competitividad y siendo un destino atractivo. Y esto es lo que es Arona, una Arona que es de costumbres, pero una Arona que avanza y avanza de una manera importante y eso es lo que hemos querido hacer en esta feria. Nuestro target para esta edición es buscar turistas de 25 y 35 años, parejas, casadas o no casadas, sin hijos, que quieren venir a este destino y conocer experiencias diferentes. Esa es la Arona que queremos dar a conocer sin renunciar a nuestro turismo familiar, que también para nosotros es tremendamente importante. Y ponemos el acento en el turismo nacional y sobre todo queremos ir a esta segunda opción que tenemos nosotros como turismo, pero queremos reforzar porque genera gasto, porque genera empleo y porque es necesario para este destino turístico como Arona. Un millón y medio de turistas, la proyección nos indica que estamos muy bien, hemos recibido casi 253.000 turistas más en nuestro municipio, es un dato muy positivo y que creo que estamos esperanzados de que vamos a tener buenos signos de cara a las posibles turbulencias que hemos pasado, pero que queremos que ese destino siga siendo moderno, un destino habitable y fundamentalmente un destino que hable de sí mismo, que es lo que queremos. Y esta es la Arona, esta es la Arona que queremos hoy dar a conocer en Fitur Turismo. Tenemos que ir de la mano, no podemos ir, queremos hacer un frente común y para eso la iniciativa privada es fundamental y por eso estamos contando con ellos, con la inversión pública pero también la privada. Hay muchas infraestructuras que debemos, digamos, de actualizar en nuestro municipio y adecuar y en ese trabajo también estamos. Estamos inmersos en un proyecto de regeneración como puede ser el paseo de los Tarajales, queremos también hacer que la Playa de las Vistas, ese núcleo tan visitado y tan cariñosamente atraído por los turistas, pues queremos que sea una playa que siga siendo tan competitiva y todo ese paseo de la Playa de las Vistas también queremos hacer una obra importante de remodelación y no nos podemos olvidar de Costa del Silencio, ese paseo del litoral, la entrada a las galletas, esa marina que tenemos, que estamos dispuestos también a buscar los recursos suficientes para seguir trabajando en la mejora de calidad de vida y sobre todo porque creo que hay que generar empleo, pero el generar empleo a través de los eventos que hagamos también es importante y que ese dinero que el Ayuntamiento deposita vuelva a este municipio, esa es la política de sostenibilidad que hacemos desde Arona y por lo tanto para eso, en esta sostenibilidad debemos hablar de la política, de la económica y ahí está la iniciativa privada. Así es, empezamos, en aquel momento me acuerdo el Ayuntamiento de Arona y Adeje, comenzamos una dandadura, era generar un lugar de encuentro de aquellos municipios turísticos que hoy representamos el 80%, el 80% porque ya somos 13 municipios turísticos que formamos esta asociación. Hoy, en este córner, nunca mejor dicho, donde podemos centrar ya y sobre todo se nos tiene en cuenta y somos una herramienta útil al servicio de turismo del gobierno de Tenerife, de los Cabildos y del gobierno de Canarias. Yo creo que ese es el mejor instrumento que podemos dar y sobre todo porque tenemos unas particularidades y unas necesidades que deben ser entendidas como lo que somos. Destinos turísticos maduros que soportamos una carga, una cantidad de recursos y de servicios que tienen que seguir avanzando y tienen que dar la mejor calidad de vida a los que estamos aquí y a los que nos visitan y para eso también tenemos que transar una línea de financiación adecuada pero creo que lo podemos hacer porque estamos haciendo equipo, un frente común y un lenguaje para todos igual y que nos entendemos y esos son los destinos turísticos como debemos reconocerlos y como están implantados en nuestro archipiélago. Por lo tanto, contento de la incorporación y espero que sean muchas más, de muchos homólogos, alcaldes, para que esa asociación tenga músculo y que sirva, que sirva no solo en los momentos buenos que estamos y a lo mejor estamos contando cosas positivas, sino también en los momentos difíciles que hemos recibido. Y es verdad, ese cierre de Thomas Cook unido también a Ryanair en el aeropuerto Tenerife Sur, hemos tenido que sacar músculo y ahí ha estado la asociación y hemos estado para coayudar. Y sobre todo, también ese trato y la mejor promoción que hemos dado como destino es cuando la iniciativa pública y privada se unen, hacen un frente común y en un proceso de turbulencia han salido los empresarios a garantizar las estancias de nuestros turistas y sin importarnos el dinero, sino justamente que se fueran con un destino que responde en las buenas, en las malas y en las no tan buenas. Muy completa además, yo creo que verdaderamente se pone manifiesto la importancia de Arona y de la variedad que tiene Arona para ofrecer al turista. Muchas veces intentamos hacer un amplio abanico de experiencias para que realmente la experiencia del turista sea lo más gratificante posible. En este caso, nosotros traemos evidentemente desde el área de promoción económica pues la promoción de la oferta gastronómica, comercial y de ocio de nuestro municipio y la verdad es que va a haber muchas sorpresas durante todo el año. Mañana tendremos la presentación del Tenerife Fashion Weekend que es el evento que desarrollamos en el núcleo de Playa de las Américas. Tenemos eventos en todos los núcleos, pero en este caso traemos el Tenerife Fashion Weekend y bueno, este año además con algunas novedades que ya mañana desvelaremos. Bueno, efectivamente, yo creo que ya la emergencia está ahí, o sea, ya no podemos negarla ni podemos taparla ni podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser muy conscientes en los diferentes eventos, estamos intentando también que se ponga de manifiesto esa importancia y en este caso no solamente con el concierto Blue and Green que lleva varios años desarrollándose en nuestro municipio sino con todos los eventos que traten de poner el acento en ese cuidado medioambiental. El cuidado de la tierra, yo creo que para nuestros hijos, para nuestros nietos tenemos que empezar a tomar conciencia real, porque conciencia llevamos muchos años teniéndola pero una conciencia real y a nivel también comercial se está haciendo una labor en ese sentido y entendemos que todos estamos unidos en esta idea. Somos certificado Biofer y tenemos también que predicar con el ejemplo. Efectivamente, yo creo que además esa es un poco la filosofía que traemos a Fitur. Nosotros cuando venimos a defender nuestro destino, no solamente venimos a defender el destino el destino como Sol y Playa, que ya lo conocemos. Venimos también a abrir las puertas de nuestro municipio a otros segmentos de turistas que dejen mayor riqueza en destino, que disfruten de nuestra tierra porque tenemos mucho de que disfrutar y evidentemente si no lo promocionamos no se conoce. Efectivamente, yo creo que además lo puesto de manifiesta también el alcalde en esa intervención que ya nuestros eventos están teniendo una repercusión, un impacto que realmente está generando un beneficio real en nuestro municipio. Efectivamente, yo creo que es importante evidentemente que se genere esa riqueza en la arquitectura de la tolera que también genera tanto empleo para nuestro municipio que es tan importante, pero también que el turista disfrute de nuestra calle, de nuestro comercio, de nuestra gastronomía, de nuestro ocio. Es interesante porque se crea riqueza y se genera mayor riqueza en otros segmentos. Gracias.